Y ahora hablemos un poco de la diputada Cero Votos. Así se le conoce porque no tuvo que hacer campaña política prácticamente para ganar un curul en la Cámara de Diputados. Y ella es la esposa del vicepresidente de la República. Ella tiene un salario de prácticamente más de 30 millones de guaraníes al mes. Y en estos un año que lleva como diputada presentó solamente cuatro proyectos de ley en beneficio ciudadano. La diputada por Niembukuf, Fabiana Souto, había asumido su banca el 9 de agosto del año pasado en sustitución de Luis Benítez, quien renunció para ocupar el cargo de director paraguayo de la entidad binacional Yaciretá. La esposa del vicepresidente Pedro Aliana ya cumplió un año dentro de la Cámara Baja, tiempo suficiente como para destacarse, pero solamente presentó cuatro proyectos desde su asunción. Aparte de no mostrar casi iniciativa, tampoco es activa en los debates en sesión, y sus votos son siempre en la misma línea de la bancada de honor colorado. Un ejemplo fue su posición cuando tuvo que votar por el incremento del impuesto al tabaco. Por la aprobación de este proyecto de ley para nuestros pacientes oncológicos. Diputado Raúl Benítez. Por la salud pública, por los enfermos oncológicos, por la aprobación, presidente. Diputada Fabiana Souto. Por el rechazo, presidente. A pesar de que Souto se haya mostrado inactiva prácticamente, el vicepresidente Pedro Aliana, su marido, anunció esta semana que el departamento de Ñembucú tendrá novedades en los próximos días, gracias al trabajo en conjunto que desarrolló con la diputada. Dicho territorio es feudo del presidente, quien fue el que impulsó la movida para que Luis Benítez salga del Congreso y así pueda ubicar a su esposa en su lugar. Buenas noticias para el departamento de Ñembucú, pero dejo eso a cargo del presidente de la República. Seguramente la próxima semana vamos a ser convocados en el Palacio de López por el presidente de la República o en Bruyizaroba con el gobernador, con el intendente, para hacer algunos anuncios importantísimos para Pilar y para el departamento de Ñembucú. ¡Gracias!